bueno mis amigos vamos a entrar a cada lo que es la pecera no sé cómo se llama esta pecera voy a voy a mostrarles acá dicen que aquí es pecera porque yo yo creo que sí porque miren ahí también es tremenda pero vamos a ver qué pescado tienen y entre mis amigos porque les quiero mostrar algo de acá algo interesante desde ya tiempo de los quiero mostrar que yo por lo menos yo acá en el salvador pues ni creo que ni en mí ni en también el zoológico había visto esto así es que vamos a ver esos esos ya venimos ya venimos a enseñarte unos búfalos mi amigo búfalos acá está mire esta es la pecera no sé vamos a ver cómo se llama la pecera de acá vamos a ver si no me regañan por por grabar así es que vamos a mostrarle mi amigo vamos a ver si nos parqueamos acá y compramos unas tilapias qué bonito qué bonito así que sigamos sigamos les muestro acá lo que es esta pecera aquí estamos enfrente en el desvío de que va para agua caliente bueno aquí estamos mis amigos ya entramos como vieron ahí desde la entrada aquí estamos en este es este mis amigos esta pecera se llama bueno son este peceras porque acá venden pescado en tilapias y ésta se llama mi finca miren ahí también como les dijo tienen este tienen unos unos lagos artificiales donde es donde es que crían las tilapias donde se crían las tilapias esto es les vamos a mostrar parte de lo que es acá mis amigos de esta de estas peceras mi finca para que ustedes vean verdad qué clase he visto bastantes animalitos hay evite unos cerditos bien chistosos este aquí también hay unos lagartos los vamos a mostrar mis amigos aquí va a estar bonito este este vídeo pero para comenzar miren yo lo principal lo que quería mostrarles es esto miren miren jajaja estos búfalos miren búfalos en el salvador búfalos en chalatenango guau no ve si es que la verdad es que ni una vez es la verdad ni una vez en mi vida pues acá en el salvador había visto unos búfalos bueno los he visto en vídeo verdad en el discovery allí pero acá miren ahí también qué bonito unos búfalos acá en el salvador guau bueno mis amigos les voy a contar un poco de lo que es de estos búfalos porque es que están estos búfalos mis amigos dice allí la encargada de que estos búfalos son de agua dice ellos no lo pasan les gusta estar metidos en el agua ya tienen su posita miren este estos búfalos yo pensé que eran traídos desde áfrica verdad de áfrica pero dice que vienen desde colombia son colombianos los los tipos estos colombianos ahí está la pareja la cría también que ya tienen una cría miren está bonito aparecen como les dije estoy admirado porque yo acá en el salvador pues yo la verdad no sé si en el zoológico había pero acá en el salvador yo no los había visto y esto está mis amigos estas peceras están acá cabalito en la entrada yendo para la carretera que va para la nueva y cabalito en frente del desvío que va para para agua caliente aquí está estas peceras aquí pueden venir a comprar sus chimbolitos sus tilapias y pueden disfrutar de ver si nunca han visto un búfalo así así en vivo aquí pueden venir a ver uno nosotros vamos a seguir mostrando más de acá mis amigos porque esta finca es mi finca se llama acá esta finca es grande mis amigos les voy a mostrar también unos cerditos son bien chistosos me gusta ver los cerditos chiquitillos tan chiquitos ya lo puedo mostrar mis amigos porque me gusta verlos miren acá también hay otras miren donde son criaderos de los criaderos de tilapia que tienen tan no sé cuántos cuantos criaderos tienen no sé cómo llamarle a esto yo la verdad no no sé verdad pero yo para mí que son criaderos criaderos de tilapia ahí también los estanques o no sé cómo llamarles miren allá hay una tortuga quizás apenas asoma ya la cabeza esto es mi finca peceras mi finca algo grandecito acá bien bonito está ya les vamos a allí a ir a comprar porque vamos a comprar unas dos tilapias nosotros también para mostrárselas a ustedes a cómo son o cuánto yo creo que por libra también las venden acá por libra así que vamos a ir por acá mis amigos dicen que aquí hay unos cocodrilos no sé si son cocodrilos o caimanes no sé vamos a ir a mostrar por acá en las peceras mi finca por acá creo que vamos a ver dice vamos a ver acá hay algo que dice para tomarse fotografías quizás ahí está miren hasta dibujado esta vez para tomarse fotografía dice ahí esta vez hasta dibujado tienen el rectil ahí así aquí bárbaro solamente acá en chalatenango esto es acá en miren ve no qué montón de tortugas qué montón de tortugas miren esa como tiene parada aquí creo que es donde están los caimanes junto con las tortugas creo que viven no sé la verdad qué montón de tortugas allá se tiró tienen miedo hay bastantes tortugas tortugas sí hay bastantes mis amigos pero el caimán no lo veo oh aquí está aquí está aquí está aquí está el caimán sí aquí está mis amigos ahí ve ahí ve y tal vez lo miren ahí está la cabeza ahí está el caimán es un caimán creo yo pero no sale yo creo que a veces salen allí ahí está si lo ven yo en persona por primera vez los estoy viendo así de en esta no sé si en yo creo que solo acá tienen esos son para criaderos de tilapia mira allá andan hay que tortugas sí hay bastante el caimán y este es mi amigo acá en las peceras de mi finca qué bonito va qué bonito bueno vamos a seguir mostrando más ya ya vieron que ahí está el caimán lástima que no sale para allá que saliera para ahí fuera bonito para mostrárselo a ustedes miren las tortugas joló la cabezota saltan y no sé también cuántos caimanes son los que tienen acá si solo uno o son varios pero tortugas miren aquella gran cabeza que asoma allá bueno sigamos sigamos en esta bonita aventura de acá mostrándoles lo que es esta estas peceras de acá mi finca así es que vamos a seguir bueno mis amigos vamos a salir de acá donde está el caimán este vamos a ir a tener una tilapia pequeña para tirársela de regalo allí dicen para ver si lo sale verdad es lo que queremos que salga así es que vamos a ir a ver miren mis amigos ahí están los cerditos que les dije miren esa es la mamá verdad miren cuántos cerditos tienen siete siete a ver de qué raza son porque es un bien chiquito mini pico ahí está miren qué bonito qué bonito bueno bueno vamos a llevar me dijeron que que podía darles una una tilapia al caimán porque quiero ver que quiero verlo sigamos para tomar miren miren y tienen artesanía también acá miren pero esta ya ya se quebró ahí oiga y tiene también piedra de esta miren qué bonita miren qué bonita vamos a llevar vamos a llevar unas tilapias miren qué bonita aquí estamos mi amigo aquí estamos en la en la finca mi finca se llama acá en las peceras mi finca miren cuántas tilapias miren a cómo dan la libra de tilapia a 1,70 dice que grande grande no hay agonita sí no hay grande y cuánto puede pesar le damos una pequeña una mediana y para irle a tirar allá cree que sale el caimán alguna al tirarle una es que ahí lo vimos que solo está la cabeza sí pero quería tirarle una una tilapia para ver si sale a bien saldrá ¿verdad? es si porque cuando nosotros le vamos a echar comida sale sale ¿y qué le tiran tilapia también? pescado pescado solo uno hay sí solo uno es caimán es caimán ¿verdad? si no cualquiera de esas una que esté más mediana que estén medianas y no hay grandes que estén medianas miren mis amigos qué bonita son de tilapia también no hay grandes nosotros grandes nos gusta pero no hay grandes unas cuatro de esas cuatro o cinco ¿cuántas hay? cinco cinco para tirarle una al pájaro vamos a ver bueno vamos a ver cuánto lo sale cinco tilapia mi amigo miren les voy a enseñar para que ustedes puedan venir a comprar en dos libras salen ¿cuánto sale en total? mi finca esto queda ¿cómo se llama el pueblo acá? metallate metallate este metallate mi amigo está cabalito enfrente del desvío para ir a Aguacaliente el municipio de Aguacaliente acá en Chalatenango y como les dije mis amigos es por primera vez que estoy viendo lo que es un búfalo vamos a ver si le agarramos de acá este le vamos a ir a tirar al amiguito ahí caimán así que acompáñenme vamos a ir a tirarle esto ya regresamos por nuestras tilapias bueno mis amigos vamos de regreso acá por donde nuestro amigazo aquí que los hemos encontrado acá con este caimán aquí en en esta finca bueno mi finca se llama acá ahí están ahí están las tortugas soleándose vamos a ver si ya se movió el caimán aquí es donde está el caimán quiero tirarle esta tilapia la compré porque quiero verlo mis amigos que grande está para enseñárselo a ustedes también miren esa como salen parecen culebras vamos a ver ahí está vamos a ver mis amigos se sumió se sumió mis amigos vamos a tirárselo en aquella de allá quiero quiero ver si sale aunque lo ha de estar viendo sí porque los los caimanes ¿dónde estás papá? ¿dónde estás amiguito? ya se sumió vamos a ver dijo aquel a ver si no va a salir por allá y que tarda bueno le seguimos mostrando cuando salga bueno mis amigos miren vamos a tirar esto vamos a tirar este allá vamos a ver si sale si sale bueno y si no pues nosotros ya le dejamos comida acá a nuestro amiguito que los hemos encontrado acá en esta pecera mi finca vamos a tirarlo hasta allá para ver si sale allá cayó vamos a ver le vamos a esperar un ratito a ver si si nuestro amiguito sale a comerse su su tilapita vamos a mover un poco de acá así que le mostramos cuando a ver si sale bueno mis amigos no quiso salir el el caimán allá le dejamos la tilapia para que se la devore ahí están tremendas tortugotas nosotros vamos a seguir mis amigos vamos a ir a recoger lo que es ya los tienen limpiando las tilapias ahí que tremendas tortugas van grandes cabezas que saltan así es que esto estuvo interesante miren ahí tan muy bonita muy bonita así que sigamos ahí miren mis amigos chispa se llama miren perro lobo ahí viene ahí viene ahí viene hola hola perro lobo lobito se llama chispa y soy algo enojada dice miren yo la princesa soy algo enojada esta es la princesa hola 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 conmigo siempre son cariñosos ahí hay pollitos aquí está bien bonito y los manguitos miren que ya están creciendo así que sigamos sigamos ahí están los búfalos la pareja hermoso miren búfalos de colombia mis amigos son búfalos de agua solo les gusta estar en el agua ahí le agarró hola bueno mis amigos miren y decirles también que acá lo que es las peceras de acá de mi finca también pueden comer su almuerzo ¿verdad? solo almuerzo tienen ¿verdad? no desde las 7 de la mañana hasta aquí también desayuno hasta la tarde hasta cena también ah bárbaro la gente lo lleva se lo lleva o lo consume acá oh ¿y qué es lo que está cocinando? el chicharrón ah chicharroncito solo chicharrones tiene sí y acompañado con qué solamente hay tortillas nada más porque hay gente que lo solo chicharrones con tortillas ajá y cómo es el plato de cómo es el que se vende esto cómo lo vende por libras o por medias libras por libras y por medias libras miren mis amigos ah bárbara bueno ¿y cuánto cuesta la media libra? la media cuesta 3 dólares 3 dólares ay mis amigos si le gusta el tocino o solo carne o solo carne solo de carne ah bueno y miren y aquí están miren la sillita la mesita para que ustedes puedan disfrutar de lo que es el rico chicharroncito del de cerdito ¿verdad? sí de granja de granja también también se cría pero no de los mini no de los mini no no alcanza bueno mis amigos ya oyeron acá también se pueden deleitar con los ricos chicharrones de acá de lo que es las peceras de mi granja mi finca mi finca así que bendiciones y vamos a seguirle mis amigos mostrando más de lo que es acá las peceras mi finca saluditos y bendiciones bueno mis amigos nosotros miren llevamos unas filates ¿cuántas son? cuatro cuatro filapias miren ¿cuántas más? 55 y acá ¿hasta qué horas está abierto? hasta la cuarto a las seis cuarto a las seis ¿y a qué horas abre? a las siete igual hay veces si viene hasta las dueñas a las siete así por ahí así ¿verdad? bueno ahí está mis amigos ya oyeron los horarios ya les mostramos un poco de lo que es acá ustedes pueden venir a divertir a tomar sus fotos ahí lástima que el amiguito caimán no quiso salir pero allá están los búfalos por si los quieren ver si nunca los habían visto como yo acá está bonito mis amigos pueden venirse a relajar pueden acá venden de todo ellos también tienen café tienen de todo miel ah bárbaro bueno vamos a seguir nosotros mis amigos mostrándole más de acá miren acá tienen de todo miren tienen miel de abeja cafecito miren el trigalito y también tienen este vinagre vinagre natural miren de manzana ahí está la miel así que esto es mis amigos las peceras mi amigo o como es mi finca mi finca mi finca bueno mis amigos nosotros nosotros mis amigos los vamos a ir despidiendo desde acá desde mi pecera mi finca espero que les haya gustado ya saben acá cuando vengan a lo que es en el lado de la nueva acá pueden pasar a este lugar bonito de acá de Metallate estas peceras tienen bastantes pescados bastantes tilapias y también puede irse a ver ahí las tortugas y lo que es el caimán nosotros los vamos a despedir desde acá espero que les haya gustado les quise hacer este video mis amigos porque ya que estamos acá y siempre he querido grabarles lo que eran los búfalos ahí están los búfalos y conocerlos y mostrárselos a ustedes acá en Chalatenango búfalos wow así que bendiciones espero que les guste déjenos un comentario y un like y los vemos hasta un próximo video saluditos chau 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 Gracias por ver el video.